Que calzaban la pampa bravía, de una joya viniera a borrar. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo de unidad. Que el mundo está ligero, para ser fiel o lo mundo juntar. Luego viene la tarde divina, que el mundo todo se mira atrás. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo, ni a tu hogar el pueblo, ni a tu hogar el pueblo. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo, ni a tu hogar el pueblo. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo. Pampa, 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 de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo. Pampa, pampa, de nuestro caballero, ni a tu hogar el pueblo. Se despide con el político